Cada año miles de hectáreas de bosques se queman y el fuego arrasa con todo a su paso. Y en muchas ocasiones son incendios provocados. Cada vez que el bosque se quema, perdemos millones de oxígeno que el planeta necesita para darnos la vida. Si destruís el bosque, debes de pagarlo. Un mensaje de la Alcaldía Municipal de Jalapa.